Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión o punto de vista de Telemundo o la compañía productora. Bienvenidos a Atlanta Latino en Tu Tele, el programa en el que ustedes son los protagonistas principales. Yo soy Judith Martínez y desde Plaza Santa Fe hoy les dedico este programa a todas las mujeres que están allá en su casita, a todas las mujeres que nos acompañan hoy aquí en la grabación, al equipo de producción que por coincidencia la mayoría son puras mujeres y a todas las mujeres del mundo porque mañana celebramos el Día Internacional de la Mujer. Así que el programa de hoy está preparado para ustedes, tendremos tips de belleza, cómo vernos más lindas, algunas alternativas para bajar de peso y algunos mensajes positivos de Elba Ramos, quien es columnista del periódico Atlanta Latino. Todo esto y más aquí en Atlanta Latino en Tu Tele. Acompáñenos. Este segmento es patrocinado por New Avenues. ¿Para qué comprar si puedes rentar New Avenues? Y bueno, empezamos el programa con el pie derecho, como se lo prometí, con el segmento de belleza. Así que siéntense, no se vayan, ni siquiera vayan al baño, siéntense para... Porque hoy vamos a hablar del tema que a todas nos preocupa, cómo estar bellas, cómo vernos siempre presentables y definitivamente nuestro rostro es nuestra mejor carta de presentación. Por eso hoy tengo a los expertos del maquillaje, nos acompaña Elsa Hernández, que ella es la propietaria de Decaché Salón y también está con nosotros Jorge de León, quien déjenme les cuento que él es el responsable de cómo me veo. Yo les voy a mostrar unas fotos del antes y el después para que vean que él es todo un artista, me maquilla perfecto para este programa y hoy los tips del experto, de los dos expertos, de cómo vernos guapos. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias Judy por haber invitado a la peluquería de nosotros, Decaché Salón, que está aquí en Santa Fe Mall y pues contentos de compartir un buen rato contigo y explicar a todas las mujeres de Atlanta que son hermosas y que con solo un poquito de arreglarse, con eso tienen. Como dicen, no hay mujer fea sino descuidada, ¿no? Exactamente. ¿O cómo decías tú hace rato? No, 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 no. Le da pena decirlo, no. Aquí entre nos, Jorge decía que no hay mujer fea sino marido pobre, ¿quién sabe? Pero bueno, Jorge, cuéntanos, ya estamos a principios de la primavera, ya cambia la estación y así como cambian los colores en los árboles, bueno, también debemos de cambiar el maquillaje. Así que cuéntanos, ¿qué tendencias vienen para la primavera? Pues mira, Judith, ahorita los colores son más naturales, más frescos, sin dejar de resaltar un poquito más la ceja, la ceja ahorita sí hay que marcarla un poquito más, que los ojos, los ojos un poco delineados, con esa expresión que se dice que está muy de moda, que es la expresión felina, en este momento es el hit, más popular en los maquillistas de Nueva York y todo eso, ellos lo que explican. O sea que la ceja, primeramente la ceja bien delineada, bien marcada y después los ojos, ¿qué colores para los ojos, por ejemplo? Pues los ojos vienen ahorita los colores rosas, los colores morados, los colores naturales, colores no muy fuertes, ya sea para el día, porque pues si tú vas a una fiesta en la noche puedes ponerte unos colores un poquito más oscuros para que resaltes un poco más el ojo. Oye, Jorge, coméntanos, bueno, todas sabemos o medio sabemos la regla básica, o los ojos o la boca, o sea, tenemos que elegir qué área tenemos que resaltar, por ejemplo, en mi caso, si ustedes me pueden ver, no traigo un labial rojo ni morado ni color fuerte, porque él se acentuó en los ojos. Claro que sí, Judith, eso tienen que tenerlo muy en cuenta las mujeres, porque a veces me quedo como impactado cuando veo esos labios rojos, rojos, rojos y los ojos negros, negros, no, no, eso se ve feo, se ve realmente horrible. Sí, ¿verdad? Más bien como para circo, en vez de buscar novio te ofrece el trabajo. Exacto. Oye, ¿y qué nos cuentas del maquillaje permanente? Pues mira, esa es una opción que tienen las mujeres hoy en día súper, de lo mejor, yo creo, ¿por qué? Porque no todas las mujeres aquí en Estados Unidos yo creo que tienen el tiempo, el tiempo aquí es contado, entonces yo digo, la mujer para andar arreglada, pues se debe ayudar ella misma. El maquillaje permanente ahorita yo creo que es una de las cosas que están, wow, al máximo y pues en este caso pues está mi compañera Elsa que ella lo hace y pues que yo veo que ella ha tenido mucho éxito aquí con mexicanas, colombianas, venezolanas y de toda Latinoamérica que está súper de moda realmente. Bueno, Jorge mencionó algo bien interesante que Elsa nos va a hablar más a detalle, el hecho de que estamos en otros tiempos y no hay tiempo de hacer las cosas, pero también tenemos que aprovechar los recursos disponibles para hacernos bella. Entonces el arte de Jorge que cada semana me deja así de bella, pues también se compagina en el salón de caché con la experiencia de Elsa que nos va a contar un poquito sobre el maquillaje permanente. Elsa, cuéntanos cuáles son los beneficios, más bien tengo entendido que tú aprendiste en Colombia, ¿no? Sí. Y llevas ya muchos años haciéndolo. Sí. ¿Como cuántas clientas más o menos has tenido? Aproximadamente 500. 500 mujeres. Wow, ya ven la tremenda cuenta. Y ahora cuéntanos, ¿por qué recomiendas el maquillaje? Gente que le tiene miedo, bueno primero, ¿duele? ¿Duele o no duele? El maquillaje permanente, tú sabes que la belleza cuesta, ¿verdad? Ok, bueno ya escuchó la belleza cuesta, así que sí duele, eso quiere decir que sí duele un poquito. Todo tiene un sacrificio al principio, pero vas a tener un éxito maravilloso a lo último. Fuera de eso que vas a ahorrar muchísimo tiempo, dinero, vas a estar bella. Y para ti como mujer ejecutiva ahorras muchísimo tiempo. Es que a qué hora, a qué hora se maquilla uno, los hijos, la escuela, el trabajo, el esposo, la cocina, o sea, no hay tiempo. Y déjenme les cuento que cuando yo conocí a Elsa, dije, ay qué señora, bueno claro, ella es dueña de un salón de belleza y siempre está bella. Pero así como ustedes la ven, trae maquillaje permanente en los ojos, todo el tiempo, aparte que los tiene muy lindos, color verde, pues siempre estás así. Así que tu marido se despierta todos los días contigo y te ve guapa. Claro que sí. Cuéntanos un poquito cuál es el procedimiento en cuanto a, bueno, tenemos aquí ya los instrumentos de cómo lo haces, que utilizas más bien para el maquillaje. Pero cuál es el proceso, cuánto se tarda un maquillaje permanente de ojos, por ejemplo. Bueno, maquillaje permanente, bien hecho, hay personas que lo pueden hacer en 20 minutos, ¿no? Yo me gasto, si es cejas, ojos y labios, cinco horas. Cinco horas del tiempo. Y entonces, me dices que sí duele un poquito, pero pones algún tipo de anestesia o… Sí, claro que sí. Coloco anestesia y lo que siente al principio es unos pinchazos de abeja. Pero es lo mismo que como cuando uno va al dentista o como, bueno, cuando las que se pongan botox, pues va a ser lo mismo, ¿no? El procedimiento no duele, simplemente la colocada de la anestesia, eso es todo. También tengo entendido que en tu caso, tú tienes algunos requisitos para las personas, no todo el mundo es candidato, cuéntanos de eso. Sí, todas las mujeres no calificamos, ¿no? Antes de empezar el procedimiento, yo hago una serie de preguntas. Si la persona sufre de diabetes, cáncer, enfermedades coronarias, sida, hepatitis B, han tenido cirugías de párpados, etc. No es recomendable. ¿Y qué me dices de las mujeres en embarazo? La mujer es embarazada, definitivamente no, hasta después del parto. De que nazca el bebé. Claro que sí. Muy bien, y cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué es esto? Este marcador que está aquí, aquí pones la tinta y después hay que tener mucho tacto, me supongo. Sí, claro que sí. Ok. Este es un dermógrafo donde depende el procedimiento, lleva las agujas. Hay aguja, una aguja, dos agujas, tres agujas, tres puntas, depende. Depende. Y tú puedes hacer la línea tan gruesa como el cliente te la pida o hay ciertos límites. Sí, claro. Como el cliente la pida y como yo se la recomiende, depende. Ay, eso es muy importante, Elsa, porque a veces uno va, dices, ves la revista, ves la modelo hermosa, llevas el recorte y dices, así me quiero. Pero si uno está tres veces más gordito, si tu cara es redonda y la de la modelo es cuadrada, pues no va a ser la misma ceja, ¿no? Sí, llegan muchas personas que las han dañado en otros sitios y he tenido la oportunidad de arreglarlas. Y les recomiendo a todas las mujeres que no permitan que les hagan un maquillaje permanente en las casas porque hay mucha bacteria. Pues les agradezco mucho a los dos por darnos estos tips y también nuestra modelo que está aquí ya muy guapa. Jorge, cuéntanos entonces un poquito con nuestra modelo, Aura, para qué tipo de evento es ese maquillaje y qué hiciste específicamente. Gracias.